Porque me parece que acá está en el momento de la invasión de mosquitos. ¿Tips para qué? Tips para tener un repelente casero, porque el repelente primero está carísimo, está muy difícil de conseguir. Y además, ya, si no conseguís el que es verde, que es de larga duración, los otros es como que no te sirven porque tenés que estar poniendo cada tres horas. Y la verdad que, no sé, por ejemplo, mi hija va al colegio, yo le pongo a la mañana y que Dios le ayude, porque la verdad que no sé si le ponen el repelente ahí. Efectivamente. Y sí. Es como que te piden en los útiles, mandar repelente. Bueno, ponéselo. Sí, claro. Porque yo ya lo mando, pero hay que ver si lo... Bueno. ¿No te enojes con la madre? No, no. Hay tres repelentes caseros que podemos hacer. Sí. Tenemos aceite de eucaliptus con limón. ¿Ah? Tenés 32% de aceite en limón y esto lo ponés también en un rociador y te dura tres horas. Eucaliptus con limón. No, es fácil. La tenés que ir a buscar el eucaliptus, ¿no? Y bueno. Ya no hay más en las plazas. ¿Viste el fruto ese de los eucaliptus? Que yo no sé mucho que no veo. Que se caían... No, y tampoco sabés lo que veo ahora, que antes había un montón plantas de aloe vera. Ah, mirá vos. Viste que antes ibas a todos lados, que te ponías todo el tiempo. Yo me acuerdo, te cortabas y te ponías por todo aloe vera. Muy bien. Cerramos la mentalita de aloe vera. Sí, aloe vera cerramos. Canela. Ah, canela. Es un repelente natural. Te mando un saludo, canela. Dicho sea, pasó una gran cosa. Sí, tenés que hervir la especie en agua, dejarla enfriar, la colás y la mezclás con un chorrito de aceite para bebés y eso te lo pones y es un repelente natural. Y además es rico, ¿no? Huele rico. Bueno, sos como medio como una cafetería. Sí, pero rico. Vás con ese olor. Ahora, canela de vuelta, repasemos. Hervís la especie en agua, la dejás enfriar. Hacemos de decir por sí. La colás. Toma nota, querida. Dale, dale, dale. La colás y después la mezclás con un poquito de aceite para beber y te embadurnás. Listo, quedamos así. Lavanda. Sí. Lavanda. Ponés gotas de aceite. Y lo que pasa es que lavanda está borracha. Le vi un videíto de Catherine Flop que decía, tu perfume es de lavanda porque tiene solo el alcohol, le dijo una amiga. Y Catherine Flop le empezó a cantar, lo que pasa es que lavanda está borracha, está borracha. Bueno, adelante. Maldísimo. Bueno, después tenés que agarrar gotas de aceite de lavanda con un poquito de crema corporal. Sí. Y si no, hervís en agua flores de lavanda, la dejás enfriar, las colocás y las pones en una botella rociadora y te rocías con esto y esto es un repelente también natural. Estas tres opciones, si no conseguís el repelente en la farmacia o en un supermercado, lo podés hacer en tu casa y lo tenés. Buen consejo. Pregúntenle al médico igual. Muy bien. Y viéndolas lavandas. Buen consejo.